Diego García, Procurador General del Estado, a quien agradecemos. Diego, buenos días y gracias por estar aquí. Sarayacu fue el lugar donde estuvo los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también usted estuvo ahí, algunos funcionarios de gobierno además. ¿Qué van a hacer y qué impacto va a tener la resolución que tome la Corte Interamericana a través de sus delegados con respecto a este tema? Gracias María Josefa, muy buenos días. Esta es una oportunidad inédita en el sistema interamericano sin duda porque por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado su sede para asistir a realizar una diligencia con jueces presentes dentro del territorio de uno de los países miembros del sistema interamericano signatario de la convención y que ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Evidentemente en el transcurso de esta diligencia in situ que se ha practicado el sábado como todos hemos podido ver hubo un intento de negociación entre el Estado y los demandantes sin perjuicio de lo cual estamos conscientes que finalmente más allá de que haya un arreglo o no tendrá que haber una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decidir ciertos aspectos que requieren ser regulados a nivel del sistema y que requieren una opinión y una decisión vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver especialmente los alcances de una decisión para el futuro en materia de la consulta previa a las poblaciones en las extracciones o exploraciones que se hagan en su territorio. Dicho de otra manera, ¿puede ser que lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos signifique que el gobierno debe de escuchar con carácter vinculante lo que opinen las comunidades con respecto a las explotaciones y exploraciones de petróleo de aquí en adelante? Si esa fuera la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obviamente la posición que el Estado ha mantenido y la ha ratificado el sábado haciendo reserva de esta parte el Estado ecuatoriano ha manifestado que la decisión, que el producto de la consulta no es un pronunciamiento vinculante de la población y que finalmente es el Estado, a través del Presidente de la República el que puede tomar la decisión de si explotar o no pero la decisión de la Corte aún no la conocemos nosotros conocemos qué dice nuestra Constitución qué ha resuelto la Corte Constitucional ecuatoriana respecto del alcance de la consulta previa y dentro de ese marco estamos sosteniendo que ese debe ser el resultado que debe arrojar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero la Corte tendrá que tomar su propia decisión en su momento y las decisiones que adopta la Corte dentro de la jurisdicción en el sistema interamericano de derechos humanos que ha sido aceptada por el Estado ecuatoriano son vinculantes y hasta el momento han sido cumplidas por el Estado esperemos que esta no sea la primera vez que haya un choque tan radical entre el que el Presidente dice una cosa y la sentencia de la Corte Interamericana diga otra y bueno, y por otro lado en Guayaquil Guayaquil es sede de las audiencias la Corte va a actuar como tal como va a liderar algunas audiencias de casos de otros países eso pues también es un privilegio para el Ecuador que Guayaquil sea sede de estas audiencias cuándo y dónde van a darse estas audiencias la gente puede asistir y más o menos de qué se trata lo que va a desarrollar la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta semana en Guayaquil es un periodo de sesiones con audiencias como que si estuviese en su sede original que es San José de Costa Rica son dirigencias procesales de casos reales que se van a tramitar con la posibilidad de que la ciudadanía del Ecuador y de Guayaquil en particular pueda asistir a ellas esto ya lo realizó en el año 2010 en Quito en esa oportunidad vinieron a Guayaquil para charlas académicas que las realizaron en la Universidad Católica pero no para audiencias y en ese momento quedó la iniciativa frente a la respuesta que tuvo de la gente de Guayaquil el evento académico que se realizó la posibilidad de regresar para hacer audiencias ya en Guayaquil y en eso hemos estado trabajando para darle esta posibilidad a la ciudad de Guayaquil de acceder directamente ser testigos de audiencias conocer más de cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos y poder aprender de ello no solamente para el conocimiento académico o cultural sino también en la posibilidad de que la gente sepa cómo acceder al sistema si es que en un momento dado sus derechos fueran violados y también es importante porque pareciera que estos jueces que tienen normalmente que desempeñan sus tareas en Costa Rica son muy fieles digo yo y esta es una opinión personalísima muy fieles a un derecho internacional de los derechos humanos cuando se habla con ellos o cuando se está presente en este tipo de audiencias procuran muchísimo en su hablar o en su actuar estar muy distante de temas políticos serían como unos oficiosos completamente ajenos de la política en temas de derecho ¿verdad? Yo creo que ellos actúan pensando más en el derecho que en la política y de hecho lo han aclarado ayer en la rueda de prensa que tuvimos en la tarde no es una visita política es una visita para desarrollar la actividad normal que desarrolla la corte pero para ponerla a disponibilidad del conocimiento de cualquiera de los ciudadanos y de hecho cualquier persona puede inscribirse a través de la propia página web de la corte interamericana de derechos humanos o de la página web de la Procuraduría General del Estado o en el mismo lugar en el centro de convenciones donde empieza hoy a las 9 de la mañana la primera audiencia continuarán el día miércoles durante todo el día y el día jueves durante todo el día en el mismo centro de convenciones aparte de un evento académico que habrá el día martes en la tarde a partir de las 4 y media en la Universidad Católica de Guayaquil y es importante y es importante esto porque así podemos ir como comparando las actuaciones políticas versus el derecho que finalmente es el único límite que tiene el funcionario público ¿verdad? definitivamente y en eso también es una manera de transmitir al funcionario público que cada funcionario es un agente del Estado y representa y puede generar responsabilidad internacional del Estado a efectos de que adecue su actuar a la convención americana y a la protección que da la constitución de la república muchísimas gracias a Diego García Procurador General del Estado ¡Gracias!